Y una derrota histórica en Alabama sufrieron los republicanos con el triunfo del demócrata Doug Jones para el Senado. Él ocupará el lugar de Jeff Sessions, ahora fiscal general de los Estados Unidos. Con el 46,9% de los votos, el demócrata Doug Jones ganó los comicios para el Senado por Alabama frente a su rival Roy Moore, el candidato de Donald Trump, acusado por abuso sexual. Después de 25 años y tras una campaña polarizada, un demócrata logró el puesto. Ocupará la vacante del actual fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. Siendo Alabama un estado republicano, no esperaban que un demócrata saliera victorioso en las urnas. Jones, con 63 años y exfiscal general, se impuso por un margen de 1,5%, compitiendo con el juez republicano Roy Moore. Con la victoria de Jones, los republicanos ven reducida su mayoría en la Cámara Alta, que ahora queda 51 a 49.